Por lo menos un centenar de personas se agolpó en los alrededores del Centro Asistencial del Municipio Dulce para acceder a los biológicos en el casco antiguo de la localidad metropolitana. No obstante, la alta demanda de adultos mayores y personal de la salud para primeras y segundas dosis y sus acompañantes han provocado concentraciones y largas filas en el ingreso a la reconocida Institución de Salud de Florida Blanca. Creo que hay mucha congestión, no estamos manejando las normas de bioseguridad, el distanciamiento de las personas y sí deberían de pronto ubicar como los puestos, utilizar los puestos de salud para que haya menos aglomeración de personas porque creo que a ese poquito también salió una persona contaminada de COVID ahí de la clínica y todas las personas allá afuera y son mayores de 70 años que están acá. Hoy está terrible, está terrible hoy la cola y desde las 7 y media estamos por acá. Un mare magnum literalmente de personas de la tercera edad, quienes son las más afectadas por las colas, las demoras y las aglomeraciones para la aplicación de las primeras y segundas dosis para adultos mayores de 65 y 70 años. Esta cola cruel es donde somos adultos mayores y haciendo esta cola así y llegamos a que no, que es que porque están desinfectando, que porque alguien entró con COVID, un caso COVID y nosotros haciendo esta cola, luego nos están faltando como al respeto. Y resulta que me mandan a hacer cola, ahí me mandan a hacer cola, mire yo no puedo con un bordón porque esta pierna me acortó, no puedo estar así parado tanto tiempo. Pese a estas dificultades e inconvenientes, avanza satisfactoriamente el proceso de inmunización en Florida Blanca en varios puestos intra y extramurales del municipio Dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!